Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Una mujer de 72 años de edad falleció este jueves 12 de agosto por cuenta del COVID-19. De igual forma, las autoridades notificaron en el nuevo reporte entregado 33 nuevos casos positivos por esta enfermedad y la recuperación de 85 personas que salieron victoriosos de este virus. En total, son 486 los casos activos de COVID-19 en la ciudad, de los cuales 63 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 80 hospitalizados y 343 se recuperan en sus casas. Desde que se registró el primer caso de este virus en Barranca Bermeja, 809 son las muertes registradas. Por eso, las autoridades piden a la comunidad cumplir con los protocolos de bioseguridad, completar los esquemas de vacunación y mantener el distanciamiento social. Así, se busca frenar con la cadena de contagios en la ciudad.